Aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Te canto un somborincano que viene de monte adentro Para tener un encuentro con el que se sienta hermano Te canto un somborincano con su ritmo y alegría Para que día tras día tengan la satisfacción De escuchar el rico son que alegra la patria mía Prepárate mamacita que lo que traigo es salsa Te canto un somborincano El somborincano que compuse para ti Te canto un somborincano Oye mamá linda y oye los tití Te canto un somborincano Son de Ponce, Puerto Rico Te canto un somborincano Apriétala, apriétala suavecito Te canto un somborincano Llévala pa'l rincón y apriétala Te canto un somborincano Te canto un somborincano Aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Y aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Prepárame las maletas que me fui Te traigo un somborincano Son que viene de la montaña Te traigo un somborincano Donde el jibarito se baña Te traigo un somborincano En el río o en el mar Te traigo un somborincano Te traigo un somborincano Te traigo un somborincano Ataca Jari Te traigo un somborincano Te traigo un somborincano Te traigo un somborincano Te traigo un somborincano Báilalo, mueve la cintura Te traigo un somborincano Báilalo, mueve la cintura Te traigo un somborincano Es como se mueve mi prieta Y que sabrosura Te traigo un somborincano Si el sol la pone a gozar Te traigo un somborincano 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 No quiere yo me fui con los capuchinos Te traigo un somborincano Oye que rico que bueno es Te traigo un somborincano Mujana lo baila derecho Pepe lo baila el revés Te traigo un somborincano Pero se ve bien rico el somborincano Te traigo un somborincano Aprieta la jeva bien Te traigo un somborincano Si el son vino de Puerto Rico Es como se mueve un somborincano Si el son vino de Puerto Rico Es como se mueve un somborincano